Peso Pluma y Anita se besaron Ay el amor Ayer en el Tecate Pal Norte se dio un momento que todo mundo esperaba Ya que el licenciado Peso Pluma le llevó un pastel de cumpleaños a la cantante Anita Todo corría con normalidad Hasta que se dio el momento más llamativo de la noche Porque los artistas se dieron un beso en la boca Sinceramente fue un beso bastante inocente Pero que bueno que se dio esta oportunidad Y hace que algunos meses la doble P se le veía muy nervioso con esta misma artista Porque estaba en una relación Pero ahora que está soltero Si le correspondió Ay que lindo gracias El actor James Perdomo se nos adelantó en el camino Es un día trágico para el cine Ya que el actor que interpretaba a André en la serie Gen B Perdió la vida en un accidente de motocicleta a los 27 años de edad La producción de la serie hizo la siguiente publicación en sus redes sociales Para los que conocimos y trabajamos con él James siempre fue encantador y sonriente Un intérprete increíblemente talentoso Y más que cualquier otra cosa Una persona amable y encantadora Debido a esta tragedia La serie ha retrasado su segunda temporada Sin duda es una gran pérdida para el cine y la televisión Descanse en paz James Perdomo El fantasma futbolista Este video se hizo viral en las redes sociales Ya que un par de chicos se encontraban jugando fútbol en la noche Y les sucedió algo que les cambiaría las vidas Porque en un momento dado El balón se fue a la oscuridad Y cuando menos lo esperaban Alguien o algo les regresó el balón A pesar de estar grabando No se alcanza a ver quién regresa el esférico Le atribuyen esta acción a un fenómeno paranormal Pero también cabe la posibilidad que sea un montaje Pero como siempre tú tienes la última palabra Estábamos pateando tranquilos hasta que Alguien más quería jugar también Eh, producción, error ¡Ah! ¡Curr! 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 ¡Curr!